Fusionar el Ministerio de Educación con el de Educación Superior es una decisión incorrecta, a todas luces, fuera de la profesionalidad con el que debemos encarar el tema educativo nacional. Son dos instituciones totalmente diferentes, con roles totalmente diferentes. No es un tema presupuestario porque hoy en día el Ministerio de Educación solo ejecuta el 90% del presupuesto, ese 4% del PIB que ha estado establecido, si no es presupuestario, si tampoco es deficiencia. ¿Qué buscamos con eso? Creo que es una distracción más, es puro cosmético. Aquí deberíamos estar discutiendo sobre la calidad de la educación, la formación de nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas. El gran problema de la República Dominicana es la incapacidad del Estado de dar una educación de calidad en valores, en formación integral y que pudiéramos nosotros decir que estamos desarrollando y formando un hombre, una mujer para la vida.